Bueno hermanos, gracias a Dios ahí que Dios es bueno, estamos prendidos, bueno hermanos ahí en sus Biblias, tenemos poco tiempo, pero queremos ser de bendición esta tarde, ¿están contentos hermanos? Amen, yo estoy contento pero estoy nervioso, no sé por qué estoy nervioso, se me hace que necesito unos tacos o algo, pero estoy contento de estar con ustedes y espero que podamos ser de bendición hermanos, de ayuda, siempre tratamos de ser de bendición ahí al predicar, al servir aquí, yo me siento tan humillado al pararme detrás de este púlpito donde se paraba el doctor Hiles, siempre oraba cuando el brother Hiles estaba aquí que Dios me diera una doble porción del espíritu del brother Hiles y en 1980 vinimos, nos paramos ahí en ese pasillo y este lugar estaba repleto y el doctor Hiles predicó sobre el Espíritu Santo y verdad como desde entonces hermanos hemos tenido una sed de ser usados por el Señor y que Dios nos llene de su poder, amen, pero es un privilegio estar aquí esta noche. Ahí en sus Biblias hermanos dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro, amen, hay esperanza para los feos hermanos, el corazón alegre, amen, hermosea el rostro, más por el dolor de corazón el espíritu, hermanos, se abate, más dice la Biblia, más por el dolor de corazón el espíritu, verdad, se abate y esta tarde quiero hablarles un poquito acerca hermanos de cómo prevenir, verdad, de que su espíritu se quebrante, la palabra abate tiene que ver con un corazón herido, verdad, un espíritu, perdón, herido, un espíritu quebrantado, un espíritu que está enfermo, verdad, dice la Biblia que el espíritu se abate por el dolor de corazón, ahí los versículos que vieron también el capítulo 17, el versículo 22 dice la Escritura, el corazón alegre constituye buen remedio, pero dice hermanos, más el espíritu triste, seca los qué, los huesos, más el espíritu triste seca los huesos, la palabra del Señor nos dice que, verdad, el dolor de corazón causa un, 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 el espíritu del hombre que se, que se abate, se quebranta, se enferma, verdad, y es cuando el hombre llega hermanos al lugar donde ya no quiere vivir, donde el hombre ya no quiere ir hacia adelante, verdad un espíritu quebrantado tú lo puedes notar así fácil, verdad, personas que ya no quieren venir a la iglesia, que ya no quieren trabajar para Dios, que ya no quieren leer la Biblia que, 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 que el espíritu, verdad, el celo, el deseo de seguir adelante, verdad no, no, no trabaja, verdad, un carro hermanos que, que está descompuesto no puede trabajar si, este, un carro que está descompuesto no, no puede trabajar un carro, verdad, que no tiene, verdad, un stare o no tiene, verdad, un pistón o un, algo que le falta, verdad este, no puede trabajar, yo, yo compré una Venn, este, y ahí estábamos con la Venn está la Venn y yo le decía al hermano que tiene esta Venn y pues vamos a checar dice, y checamos los inyectores y checamos esto y checamos lo otro y dice, sabes que es la pompa del gas, bueno a quitarla el tanque del gas para sacar la pompa del gas le pusimos la pompa del gas hermanos y le prendimos y prendió, verdad, como nueva este, pero, verdad, estaba algo quebrado, había algo que estaba ahí que estaba quebrado que no trabajaba bien, yo empiezo un poco a conocer de computadoras, ustedes se acuerdan verdad, las primeras computadoras chiquititas así, cuando yo llegué a la iglesia bautista trinidad tenía unas computadoras así y unas maquinotas como de ese tamaño, verdad, cuántos se acuerdan de esas máquinas, pero yo no sabía nada de computadoras hermanos, verdad y me dijo un pastor ahí que trabajaba en la iglesia, dice, si pones todo en la computadora lo que hace, dice, después vas a poder venir y usarlo mejor, dice, vas a poder trabajar con él, agregarle notas o ilustraciones o versículos a un sermón o a una lección o algo, así que yo empecé a poner todo hermanos en computadora, pero yo me atrancaba en las computadoras, a veces le picaba un botón y ¡chum! se me iba el documento y yo decía dónde se fue ese documento, yo no sabía muy bien cómo trabajar con la computadora pero ahora había un viejito que empezó a llegar a la iglesia en los miércoles a ayudarme a trabajar la computadora y empezó a enseñarme, después de enseñarme por unos 15 minutos se acostaba en mi silla y se dormía el viejito, pero ahí empecé a entender, gracias a Dios hermanos, sí, ahora sé cómo prender la computadora y ahora sé cómo apagarla amén, este, bueno, he perdido así un poquito, amén, este, pero algo quebrantado hermanos no trabaja bien, ahora, dice la Biblia y hermanos en el versículo 22 que un espíritu triste ¿qué hace? dice, seca los huesos, amén, un espíritu triste seca los huesos ¿cuántos de ustedes tienen huesos? todos tenemos huesos, verdad este, ahora hermanos, adentro de nuestros huesos se encuentra una médula osa ¿sí? adentro de esos huesos está una esponjita, algo especial que Dios ha hecho y ahí está adentro y esa médula hermanos produce unas células especiales, amén unas células que batallan en contra de las enfermedades, que batallan en contra de las cortadas y hay unas células que cierran las heridas, verdad y son unas células especiales cuando esas células empiezan hermanos a ya no estar allí, amén cuando ese hueso hermanos no empieza a producir esas células, verdad entonces el hombre o la mujer que tiene ese problema agarra leucemia, cáncer en la sangre agarran anemia, verdad y entonces ¿qué empieza a pasar con esa gente? empiezan a morirse, amén cuando la Biblia habla de un espíritu triste que seca los huesos hermanos está hablando de una persona hermanos que le cae una enfermedad, verdad, en su espíritu yo y usted verdad sabemos cuando nos damos cuenta cuando los huesos ya no quieren trabajar pero en el espíritu yo y usted dice la Biblia que cuando se seca el hueso que interesante dice la Biblia el espíritu triste seca los huesos hay personas hermanos que son afligidos, les llega una aflicción, les llega un problema y ese problema hermanos causa otro problema, verdad, las circunstancias de afuera los problemas de verdad de los hijos, de la familia, del trabajo, del dinero, de las enfermedades todas las circunstancias, yo y usted no podemos hermanos parar las circunstancias Dios está encargado de las circunstancias, amén ahora hermanos escuchen bien, dice la palabra de Dios que por el dolor del corazón dice la Biblia el espíritu se abate, amén ahora cuando una persona está toda frustrada las mujeres verdad saben mucho de carros le abren el capacete cuando se les apaga el carro y creen que con abrir el capacete se va a arreglar ya nomás lo cierran y tratan de empezar otra vez pero no agarran la cosa, verdad no, no se crean hermanas pero mi hija Beverly verdad el otro día yo estaba echándole haciendo un cambio de aceite a una troca me dice papi enséñame yo quiero saber de Carlos me dice porque no quiero ser una tonta no quiero quedarme burrita hermano Fernández siempre decía verdad no es pecado ser burro pero si es pecado quedarte burro ahora hermanos quédense conmigo dice la palabra del Señor que un espíritu triste seca los huesos a mí me da mucha tristeza hermanos con ver a creyentes verdad que son salvos que tienen todos los pecados perdonados que no van a ir al infierno que tienen una mansión en el cielo yo no sé si usted se pone a pensar de lo que Dios dice hermanos de esa gran Jerusalén donde Dios morará con su pueblo de mil quinientas millas de largo de mil quinientas millas de ancho verdad y de mil quinientas millas de altura va a haber unos elevadores pesados ahí hermanos amén verdad este mil quinientas millas de altura es una gran ciudad hermanos tenemos tantas bendiciones espirituales como dicen Efesios verdad somos adoptados a la familia de Dios Dios es nuestro padre somos hijos del Señor este tenemos tantas bendiciones verdad pero estamos hermanos somos inútiles inservibles no porque yo creo que eramos muchas veces pero porque dejamos hermanos que las aflicciones de la vida afecten nuestro espíritu y digamos ya no voy a ganar almas ya no voy a estar en el coro ya no voy a ir a la clase de escuela dominical ya no voy a servir a la iglesia para qué sirvo a Dios y mira lo que me pasa mira cómo llegan los problemas mira mis hijos dónde están mira verdad lo que lo que ha sucedido y hermanos muchas veces la aflicción afecta a nuestro espíritu dice la vida y el espíritu se abate, se agüita, se entristece se desanima y hermanos nosotros verdad tenemos que prevenir llegar a ese espíritu quebrantado y abatido amén van a llegar problemas, van a llegar dificultades pero usted y yo tenemos que aprender a tratar con los problemas antes de que afecten verdad antes de que nos den una enfermedad hermanos de amargura hay cristianos amargados hermanos verdad por cosas que le han sucedido a sus vidas Dios me quitó mi mamá Dios me quitó mi papá y Dios verdad me dejó que esto pasara y yo no sé por qué Dios y te pones a alegar con Dios y a pelear con Dios y tantas cosas hermanos yo recuerdo a la edad de cinco años mi madre murió a la edad de 16 años mi padre murió una pobreza tremenda yo le dije al pastor, pastor déjeme ir a vivir en la iglesia, tengo dos hermanos que no me quieren recibir en casa, tengo dos hermanas que no me quieren recibir en casa déjeme irme a vivir en la iglesia y yo me fui hermanos a una esquinita ahí en el cuarto de la escuela dominical y ahí me quedaba tenía dos ponchecitos para dormir una pequeña almohadita y ahí vivía yo en la iglesia ahí limpiaba la iglesia y cortaba la yarda en la iglesia pero ahí me quedaba solo y solo y solo y uno cuando está solo se agüita hermanos pero gracias a Dios que yo me iba para atrás hermanos del edificio y ahí estaba un abanico grande un aire acondicionado y ahí me sentaba y ahí hablaba con Dios y Dios me ayudaba gracias a Dios y me sigue ayudando pero quiero decirle esto hermanos verdad la palabra del Señor nos dice aquí en estos versículos este verdad más por el dolor de corazón el espíritu se abate es normal que cuando se te muera un ser querido llores pero que no te quite el celo de servir a Dios es normal que cuando verdad cae una enfermedad se pierdas un trabajo y cosas cosas dolorosas te pasan verdad llorar y sufrir decía el doctor Hayao si tienes que sufrir sufre pero no dejes que ese dolor se vuelva verdad que te controle que se vuelva parte de ti había un jovencito en ahí en el área de Arlington y este jovencito este vivía con su mamá divorciada y su papá divorciado siempre andaba trabajando el papá vivía en un lugar y su mamá vivía en una casa y ahí este muchacho tenía un hermano y una hermana este y era un jovencito de 15 años y este jovencito le hablaba a su papá papá llévame a comer ok mi hijo yo llego yo esta semana llego el sábado y te llevo a comer pero no llegaba que papi necesito esto y pues te lo voy a comprar hijo ahí el sábado llego para ir para llevarte iba a ser su cumpleaños de este niño y le dijo papi este sábado voy a cumplir 15 años llévame por ahí y el jovencito hermanos allí verdad estaba esperando a su papá a las cinco su papá le dijo yo voy a recogerte y en tu casa y ese muchachito de 15 años hermanos verdad estaba con sus hermanos en la sala a las tres tres y media a las cuatro no podía esperar a que llegara su papá para que lo llevara en un cumpleaños y lo sacara por allí y este muchachito verdad se llegaron a las cinco de la tarde y le dijo a su hermano y a su hermana que estaban sentados ahí en sala dije hey guys dice así later ahí los miro después y el muchachito se fue para el fondo de la casa y ahí agarró un mecate se lo enrolló en el pescueso y se colgó hermanos verdad cuando cuando las cosas suceden joven señorita que a ti no te gustan verdad y que te afligen no dejes que esa aflicción te vuelva verdad alguien que te va que que pierdes tu todo tu esperanza que te lleva a un espíritu abatido y quebrantado que ya no quieres vivir aquí en la tierra otro día un muchachito verdad de 12 años su mamá me habló dice pastor necesito que le dé consejería a mi hijo y le dije porque hermana no dice es que este muchacho está empatuado una muchacha una chiquilla 12 años dice y la muchacha no lo pela y ya se quiere matar dice ya muchachitos verdad que les pega el amor y tan tremendos este ahora hermanos es bien importante aprender a bregar con los problemas las circunstancias que llevan con la vida el versículo que vimos ahí hermanos el capítulo 28 este que leímos el versículo 26 vayan ahí conmigo por favor capítulo 28 26 capítulo 28 26 dice la escritura el que confía en su propio corazón es que necio usted dice yo aguanto yo puedo y yo sabo y yo entiendo y verdad usted en su propio corazón muchas veces quiere usted solucionar sus problemas en sus propias maneras yo le quiero decir hermanos que muchas veces las maneras de nosotros no es la manera de Dios pero que dice la escritura más el que camina en que en sabiduría será librado dice la palabra de Dios amén es el que confía en su propio corazón es necio más el que camina en sabiduría será librado ahora que le quiero decir hermanos cuando llegue el problema usted tiene que tener sabiduría para poder bregar con los problemas verdad yo y usted no podemos hermanos parar las circunstancias pero si podemos hermanos responder a las circunstancias amén usted tiene que aprender a usar sabiduría para ser librado de llegar a un lugar de tener su espíritu quebrantado y verdad que eso le controle le domine verdad le arruine su vida y su futuro y su familia verdad me da mucha tristeza hermanos cuando los padres se van de la iglesia y los hijos se vuelven marihuanos y se vuelven mujeriegos y se vuelven locos por causa de un papá que su verdad que tuvo sus sentimientos quebrantados y se salieron de la iglesia ahora hermanos bien pero dice la biblia más el que camina en sabiduría será librado yo quiero darles una poca de sabiduría hermanos verdad quiero ayudarles a entender que dios está trabajando en todo amén dios está al tanto de todo y en y en los problemas verdad tenemos que usar sabiduría que está tratando de hacer dios aquí verdad para que usted no sea destruido para que usted no sea quebrantado para que usted no tenga un espíritu hermanos de ahí de deprimido y tirado y que no sirve es para nada y que verdad y dios no te puede usar tenemos que aprender hermanos que las circunstancias número uno muchas veces dios las deja que sucedan porque dios quiere acercarse a ti dice la palabra de dios ahí en segunda de corintios 2 segunda de corintios 1 3 dice bendito sea el dios y padre de nuestro señor jesucristo el padre de misericordias y el dios de toda consolación más si somos atribulados dice es para vuestra consolación verdad y la cual es sobrada en sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos o si somos consolados es por vuestra consolación y salvación ahora hermanos usted tiene que entender verdad una poca de sabiduría quiero darles que cuando usted es afligido es que dios quiere manifestarse en su vida dios quiere consolarle dios quiere levantarle y muchas veces hermanos verdad nos volvemos robots en la vida cristiana vamos a la iglesia vamos al trabajo y como que dios se vuelve una persona ya extranjera y no está cerca de nosotros no hablamos con él no platicamos con él no andamos con él verdad pero dice la biblia que si andamos en sabiduría hermanos vamos a ser librados de caer en ese en ese en ese estado la primera cosa que quiero decir hermanos es que dios quiere estar con usted muchas veces amén dios quiere venir a manifestarse dios quiere venir a consolarte dios quiere venir a tocarte dios muchas veces te va a tener que quebrantar para que tú busques la ayuda de dios verdad este dios no quiere que te bajas de la iglesia dios no quiere que reniegue dios no quiere que te amargues dios quiere que verdad que tú conozcas su poder que tú conozcas la presencia de dios en tu vida dios quiere manifestarte en tu vida número dos hermanos quiero decirle que dios muchas veces nos deja pasar por la aflicción porque quiere prepararnos para algo nunca se me va a olvidar el día que no tenía dinero hermanos nunca se me va a olvidar verdad el verano perdón cuando se terminó el verano en la escuela creo que era en 1990 y cuando llegaste a la escuela melisa 89 en 1989 ese fue el verano yo estaba trabajando en monon trailers allá en monon en diena verdad eran 70 millas para para llegar allá y recuerdo que yo trabajé todo el verano hermanos y había juntado como unos 1500 1600 dólares y dije yo ya la tengo hecha voy a pagar el semestre y voy a relajar en la escuela y voy a trabajar y voy a tener feria y bueno hermanos se llegó dos semanas antes del colegio que se empezara yo recuerdo íbamos en camino hermanos en un bochito con un muchacho yo iba dormido y este muchacho iba manejando y de repente hermanos que se oye papá 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 y dije yo me que pasó terminamos en medio de una labor hermanos el chavo que iba manejando se durmió y se salió el camino y ahí terminamos en medio de una labor y bueno él dice Enrique el carro de abajo se rompió y tenía que arreglarlo dice Enrique réntate un carro yo me renté un carro de una muchacha que lo rentaba por 10 pesos hermanos el día 10 dólares y yo dije en hambre pues fácil se lo pago y verdad y le echo ganas entonces se renté ese carro y recuerdo fuimos a trabajar el lunes y fuimos a trabajar el martes fuimos a trabajar el miércoles y regresamos eran 70 millas de camino hermanos y íbamos para allá y luego el último día miserable todavía me duele hermanos el último día el viernes por la era sábado en la mañana eran como las dos de la mañana ya veníamos ahí en Maryville por el 65 ya llegando al colegio que de repente ese carro hermanos explotó explotó el carro y a mí lo que yo me recordaba es que el hermano Moore me había dicho Enrique tú vas a firmar verdad por ese carro si algo le pasa tú lo vas a arreglar y yo lo firmé verdad yo no sabía lo que estaba firmando pero anyway voy con el hermano Moore y le digo brother Moore el carro explotó yo no le había checado el agua el aceite ni nada en todas las semanas hermanos pobre carro pero recuerdo ahí que me dice bueno brother Ricky dice you know what you gotta do you gotta fix that car for that girl le digo está bueno brother Moore pues yo tenía mil seiscientos pesos ahorrados hermanos con el mecánico y el motor te va a costar como unos novecientos pesos y la mano de obra como unos quinientos y pues ahí se fue toda la lana hermanos ahí se fue todo el dinero y dije yo bueno me he perdido tengo una chambita amén estábamos ganando buena lana y te he perdido tengo una chambita y después hermanos ahí verdad fuimos a trabajar el lunes Marty Stone Aker ya había arreglado su carro y íbamos a trabajar y fuimos a trabajar el lunes el martes llegamos al trabajo y nos reúnen y dice el jefe dice guys he said I'm so sorry to tell you that you guys are laid off he said we don't have enough work y ya se va a acabar la chamba y dije yo bueno vamos a ver qué hacemos y bueno hermanos yo me quedé sin feria recuerdo que me fui a hablar con brother Carpenter y dice pues si no tienes feria pues you're gonna have to leave the college dorms y le digo bueno pues me voy empaque todo hermanos en dos maletas que tenía y ahí iba yo por el Bird Street hermanos con dos maletas bajé la lomita y cuando llegué al 30 miré para allá y miré para allá y dije quien sabe dónde iré a dormir esta noche y ahí iba yo hermanos y bueno dije le voy a dar para acá y ahí le di para la gente de Neapolis y ahí iba yo caminando con dos maletas y llega un muchacho ¿cómo se llamaba Melissa? Sal Greco Sal Greco y me dice hey Ricky man where you going y go man I don't know ah come on man y dice you don't know I said I don't know y me dice man come on get on the car y me subí en el carro y dice man y dice I know you don't have money and stuff y dice but you can stay in my apartment y dice until you can find a job yo recuerdo ese semestre hermanos yo recuerdo ese semestre verdad y en el colegio le decían a las muchachas hey si estos chavos no pueden pagar su colegiatura no los citen porque son perezosos y hombre hermano yo bueno empezó el semestre pero gracias a Dios que todavía me pude quedar en el colegio ahora en una clase ya me sentaba yo atrás y bueno un día llegó una hermana la hermana Lori Weir era antes y me dice hey brother Ricky y se ve anda una güera bien bonita dice que tú le gustas ah le dije a ver donde se sienta y yo llegué a la capilla y Melisa se sentaba como por ahí yo me sentaba allá atrás y allá atrás le echaba el ojo verdad y hermanos este semestre yo había pasado por el yo creo el tiempo más miserable más difícil de todo mi colegio yo pensaba que verdad había pasado por un montón de tiempo pero ese fue hermanos el semestre más bendecido que tuve Dios me dio una amiga Dios me dio un buen trabajo Dios me dio un carrito y el próximo semestre me metí al colegio y le eché ganas y gloria a Dios que pude terminar los estudios pero que le quiero decir hermanos que Dios verdad quiere prepararnos para algo mejor que le dijo José a sus hermanos ahora pues dice no se entristezcaen ni os pese de haberme vendido dice acá dice que para preparación de vida me envió Dios delante de vosotros verdad José le dice a sus hermanos por qué por qué pasé por saben por qué pasé por todo esto porque Dios me estaba preparando para algo mejor mientras yo platicaba con Brad Andy esta semana yo le digo Brad Andy parece que los predicadores que sufrieron más son los que Dios está usando más verdad aquellos predicadores que pasaron por tiempos difíciles pero hermano número uno de ese cuenta verdad cuando llegue el sufrimiento que Dios quiere consolarle a usted Dios quiere levantarle Dios quiere que usted experimente su poder número dos Dios quiere prepararle para cosas mejores amén yo no merezco lo que tengo ahorita y lo que soy ahorita hermanos pero todos esos tiempos difíciles que me llegaban a mí hermanos verdad Dios me está preparando para algo mejor y Dios te está preparando a ti para cosas mejores no te quiebres no te deprimas verdad deja que Dios te molde rapidito número tres Dios muchas veces hermanos deja que lleguen los problemas para quitarnos el orgullo mire hermanos dice el Señor le dijo a Pablo Pablo no te voy a quitar ese aguijón me has pedido tres veces que te quite ese aguijón dice pero si yo te quito ese aguijón se te va a subir el orgullo se te va a subir a la cabeza verdad que tú eres esto y que tú eres lo otro y verdad y el Señor le dijo a Pablo no te lo voy a quitar pero te voy a dar gracia y mi poder se va a manifestar a través de tu vida hermanos escúcheme bien quizá hay problemas que llegan y se van pero hay problemas que llegan y se quedan hermanos llegan y se quedan y debemos entender hermanos que Dios quiere manifestar su poder en nosotros verdad a través de las dificultades amén este número cuatro Dios muchas veces las deja que vuelvan hermanos que vengan para que nosotros nos volvamos a Él cuando estuvieras en angustia dice y te alcanzar en todas estas cosas si en los postreros días te volvieras a llevar a tu Dios y oyeres su voz muchas veces hermanos nos apartamos del Señor como el pródigo agarramos nuestra propia voluntad yo me voy a mover de aquí yo me voy a ir para allá yo voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y hermanos llegamos a esos lugares y no hay trabajo y no hay dinero y no hay casa y no hay carro y a lo mejor tenemos que volvernos al Señor amén tenemos que volver a lo mejor somos cristianos pródigos hermanos verdad que no queremos ahí quedarnos en la casa del Padre y trabajar y servir nos queremos ir a otro lugar verdad número cinco hermanos Dios muchas veces deja que lleguen a nuestras vidas para poder producir santidad en nosotros Hebreos 12 10 y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía más este para lo que nos es provechoso para que recibamos su santificación recordemos hermanos que Dios nos salvó verdad para para nos apartó nos santificó cuando fuimos ¿verdad? ¿para qué? para un uso especial pero muchas veces hermanos queremos estar así ¿verdad? queremos estar así ay pues no sé si me voy a separar Señor yo quiero estar acá también los parties y quiero andar por acá y no queremos hermanos y Dios muchas veces tiene que arrimar la varita hermanos ¿para qué? para que digamos ok Señor ya voy a dejar verdad el mundo ya voy a dejar la cerveza ya voy a dejar el cigarro ya voy a dejar ¿verdad? que triste hermanos es estar en una iglesia bautista fundamental y estar jugando con el pecado amén y no queremos arreglar nuestras vidas queremos andar ¿verdad? en pecados inmorales queremos andar en pecados ¿verdad? sociales y queremos andar en pecados personales escondidos y muchas veces no queremos santificarnos pero Dios dice que Él muchas veces arrima la tabla hermanos ¿para qué? para que recibamos su santificación recordemos hermanos que la santificación no es para que para hacernos sentir mal pero Dios quiere un vaso limpio que Él quiera usar para su honra y su gloria para que recibamos su santificación Dios muchas veces nos deja pasar por tiempos duros para que aprendamos hermanos sus estatutos dijo David bueno me es haber sido humillado para que aprenda a tus estatutos los estatutos hermanos son líneas ¿verdad? son es un un límite prescrito un mandato específico por Dios ¿verdad? una línea ¿verdad? cuando Dios dice no pases esa línea la palabra del Señor nos dice que no tentemos a Dios hermanos ¿verdad? le entro o no le entro ¿verdad? el diablo ¿verdad? ahí te tienta y te tienta y este David cruzó esa línea hermanos él empezó a hacer pecados escondidos si David empezó a planear la muerte de Urias David empezó a cometer pecado y David empezó a hacer cosas hermanos a las escondidas y Dios viene y le dice David ¿por qué menospreciaste mi palabra? ¿y por qué me menospreciaste a mí? hermanos si David pudo caer en pecado yo y usted también podemos cruzar la línea ¿si? este ten cuidado el diálogo ¿verdad? te tienta para que pase la línea número enseguida Dios muchas veces deja que pasemos hermanos porque Dios quiere que gente sea salva gracias a Dios yo siempre le he pedido a Dios que Dios me ayude a ganar a mi familia para Cristo yo recuerdo hermanos ahí después de un año de estar en la iglesia un año y tres meses mi padre falleció y yo estaba aguitado pero yo digo yo dije señor si esto va a ser para que mi familia encuentre a Cristo gloria sea tu nombre de jovencito hermanos yo recuerdo que yo le empecé a decir al hermano Santiago al hermano Adrián al pastor vamos a tener un servicio en mi casa ahí velamos a mi papá por unos dos o tres días hasta que llegaran mis tíos de Idaho hermanos tuvimos siete servicios en ese funeral de mi papá gracias a Dios que pude guiar a mi padre a los pies de Cristo antes de fallecer pero hubo siete servicios un montón de gente salva yo prediqué el funeral de mi hermana Yolanda prediqué el funeral de mi hermano Toño mi hermano Mario prediqué el funeral de Abuela Tila Abuela Emilia y todos los familiares hermanos he podido predicar sus funerales pero un montón de gente ha sido salva si se siente solo no tener hermanos y no tener hermanas y no tener papá y no tener mamá pero hermanos si es por la causa de que gente sea salva algún día van a vivir para siempre con Dios a lo mejor Dios quiere que gente sea salva dice la Biblia que la prueba de vuestra fe obra paciencia muchas veces Dios quiere madurarnos hermanos Dios nos manda pruebas para madurarnos para crecernos ahora que va a hacer usted yo nomás le di diez principios ahí diez puntos de sabiduría para ayudarle a usted cuando venga el problema hermano si va a llorar si va a estar triste pero no deje que lo agüite que lo desanime que lo pare que le quiebre su espíritu y que le haga decir verdad yo ya no voy a seguir yo ya voy a parar verdad es bien triste hermanos ver a gente que dice no pastor ya no voy a ir a la iglesia porque que pasó no pues es que yo le pedí un trabajo a Dios y yo no me lo dio gente cositas tan pequeñas así hermanos cuando llegue el problema que sabiduría va a usar usted dice el Señor que el que confía en su corazón es un necio pero hermanos si dice la palabra el Señor que si nosotros hermanos caminamos en sabiduría seremos dice la Biblia librados de que hermanos seremos librados de caer en un estado hermanos de quebrantamiento de enfermedad que triste cuando la médula de una persona hermanos ya no produce células y empieza a secarse un corazón un espíritu triste seca los huesos que va a pasar si usted llega aquí usted se va a desanimar hermanos y una médula un hueso hermanos que no produce médula que no produce perdón células se empieza a morir que quiere hacer usted usted quiere mantenerse hermanos los problemas nos llegan a todos pero tenemos que usar sabiduría para poder bregar con los problemas para que hermanos para salir adelante amén usted no quiere secarse entristecerse enfermarse verdad y a morirse en la vida cristiana es bien triste hermanos ver a personas verdad caídos desanimados en la vida cristiana yo no sé como usted usted que le ha llegado a su vida está parado está desanimado está quebrantado verdad se les está vengando con Dios verdad ten cuidado hermano porque con Dios no se juega verdad hay muchas personas que verdad empiezan a jugar ahí a tener problemas y este con el Señor y este usted no quiere que Dios verdad se encargue de usted amén tenga cuidado había un muchacho que estaba en nuestra iglesia se llamaba Cirilo Cirilo fue salvo fue bautizado empezó a trabajar una ruta este empezó el instituto terminó el instituto al salir del instituto hermanos conoció a una muchacha mundana de repente empezamos a ver a este muchacho ¿verdad? fallar los cultos estaba envuelto en una ruta y ya no venía a la iglesia y de repente que oímos que se cayó de una escalera grandota y se quebró una pierna yo fui al hospital a verlo Cirilo ¿qué está pasando hijo? ah pastor ando mal ando mal ¿verdad? ando mal voy a volver a la iglesia volvió a la iglesia unas dos semanas después otra vez la muchacha lo sacó de la iglesia se lo llevó al baile se lo llevaba al mundo ese muchacho salió fuera de la ciudad hermanos y tuvo un accidente de carro se quebró unas costillas se quebró un brazo fui a visitar al hospital a Fort Worth otra vez ¿qué está pasando Cirilo? no pastor pues dígase si usted sabe cómo es la vida de repente hermanos ¿verdad? pues dice yo voy a volver a la iglesia vino a la iglesia otra vez otra vez la misma muchacha lo sacó de la iglesia una mañana un jueves por la mañana me llama un hermano en la iglesia pastor dice Cirilo amaneció muerto y en el día Cirilo dice amaneció muerto pero todos en la iglesia hermanos no decía nada porque sabían que algo había pasado en su vida espiritual hermanos si no servimos para nada a lo mejor Dios no nos va a dejar quedarnos aquí si usted deja que los problemas afecten su espíritu y usted se desanima y se mete en depresión y se pone a pelear con Dios en vez de servir a Dios quizá Dios se lo va a tener que llevar usted no quiere que eso pase que bueno poder servir a Dios 40, 50, 60, 70 años hacer la voluntad del Señor prevenga hermanos use sabiduría para prevenir llegar a un espíritu enfermo abatido quebrantado vamos a orar ojos cerrados rostros inclinados pastor padre bendice esta invitación